Hola a todos, muy buenas. Quiero proponeros una iniciativa preciosa que parte del Secretario de Nueva Evangelización y este año lo hacemos conjunto con la delegación del clero para esos cristianos que ya han recibido el primer anuncio, que ya pues estamos gozosos de conocer que Cristo ha resucitado, que está vivo, que nos ama y quieren buscar ahora la conversión pastoral de sus parroquias. Pienso que nos puede hacer muchísimo bien a todos aquellos que hayamos hecho pues un retiro de maús, de fetá, de proyecto amor conyugal, un seminario de vida en el espíritu, un cursillo de cristiandad, unos ejercicios espirituales que nos han marcado en ese encuentro personal con Cristo y uno dice bueno y ahora qué, ahora qué tengo que hacer. Bueno pues uno tiene que buscar una comunidad viva, una comunidad evangelizadora, una parroquia que sale a responder pues a lo que nuestro mundo necesita que es a Cristo vivo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues hoy en día hay como charlas, iniciativas, ponentes que nos hablan de Nueva Evangelización y que buscan esa conversión pastoral de la parroquia. Una parroquia que vive en anuncio, una parroquia que vive en conversión, en comunidad y en salida evangelizadora y que creo que es muy necesario para nuestro tiempo. No podemos ir como francotiradores, no podemos ir solos y nos van a acompañar ponentes de primera línea que nos van a ayudar. Por eso esta invitación no es sólo para fieles, también es para pastores, para los sacerdotes. Ojalá cada párroco pudiera venir con pues con las fuerzas más vivas de su de su comunidad para poder recibir esta enseñanza y poder dinamizar la parroquia. Conversión pastoral al servicio de la evangelización de nuestro mundo. Bueno, serán cuatro mañanas distribuidas a lo largo de nuestra diócesis en las cuatro vicarías. La primera va a ser el 25 de noviembre de diez y media de la mañana hasta las dos y media donde tendremos estas enseñanzas y podremos compartir juntos este deseo evangelizador con pautas concretas muy prácticas para llevarlas a cabo. Bueno, estáis invitados. Que Dios os bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.